La información policial es una presentación de Malacara, Hospitalete, Lara, Cepa, Carnes, Tacuarembó, Senfer, Flores y Martínez. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. Comenzamos con algunas formalizaciones que se dieron en la jornada de ayer. Un hombre que fue detenido en Juana de Barburú y Enrique Cotés en Rivera Chico, un brasilero, 37 años, forzando la puerta de un Corsa. Se lo formalizó con cinco meses de prisión, un delito de hurto especialmente agravado, un grado de tentativa. Un hombre que había cometido una rapiña a tiempo atrás, en el pasado 27 de febrero, en Barrio Mandubí, en José Nemesio Escobar y agrónomo Martin Pais. Sorprendió a otro, lo amenazó con arma de fuego y le llevó a un mochile 1.500 pesos. Eso fue formalizado por un delito de rapiña agravada por uso de arma de fuego y un delito de porte de arma por reincidente con 90 días de prisión preventiva. Esto determinó la justicia. En la noche de ayer, en el camino al Villico, una mujer de 26 años, que es trabajadora sexual, estaba encima de una camioneta roja con un hombre. En el momento se produjo una discusión. Este agredió a la mujer con golpes de puño, provocándole lesión en labio superior y nariz y hematoma en infra y supraorbitario derecho, en uno de sus ojos. El hombre, aparte de golpearla, la tiró para afuera de la camioneta y la dejó desnuda en el medio del campo. Fue auxiliada por vecinos y se llamó a la policía. La policía la trasladó hasta la comisaría, la mujer primero al hospital y descartó radicar denuncia. El tema quedó en manos de la fiscalía. En la jornada de hoy se culpren algo así como nueve años de la desaparición del pastor Wilder de Melo Correa. El hombre que presidía el Tabernáculo de Dios en Rivera y que con la empresa Tecnocasa realizó una cantidad importante de estafas. El hombre decía que con gente de su feligresía iba a construir vivienda, retiró dinero de gente y en la gran mayoría de los casos nunca terminó el trabajo y se quedó con la plata. Fueron algo así como alrededor de 50 familias, las damnificadas, que, como les decía, la mayoría de los casos recibieron, aportaron dinero para la construcción de su vivienda y esta nunca las terminó. Salvo las primeras, ¿verdad? Lo demás, no hubo vivienda, el hombre se fue al exterior con el dinero y nunca más se supo. Vamos con otros asuntos. Ayer temprano, presidente Vieri Pantalo Quesada, una prohibición que fue rapiñada por un hombre que llevaba dentro de una bolsa negra un hierro que hizo pasar por un rifle. Finalmente, cuando un policía de civil vio a vecinos de la zona, vio a este hombre salir con la bolsa, con esa bolsa negra y la caja registradora, lo correteó, le dio la voz de alto, el hombre descartó lo hurtado y se fugó por los matorrales. La registradora fue reintegrada a su propietario. Por otro lado, la Brigada Nacional Antidrogas en su filial Rivera y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Montevideo, que ahora trabajan en conjunto, ambas presididas por el comisario Araujo y el subcomisario Pintos, realizaron una nueva limpieza en Tranqueras. Esta vez, realizaron cuatro detenciones en combate al microtráfico, los datos estaban desde tiempo atrás, porque en diferentes procedimientos se habían quedado celulares colgados, lo que así se continuó investigándolos y se terminó en este operativo que, reitero, tiene a cuatro personas detenidas, se incautó algo de marihuana, otros celulares, balanza de precisión. Esto es coletazo de una investigación anterior, se entiende que habrá formalización por negociación de estupefacientes, veremos cuál será la condena que establecerá, en este caso, la justicia. Se la volvieron a dar al Club La Valleja, robaron hoy otra vez. Anda de vuelta la estafa con mi dinero y la estafa con el Scotia Bank. Te mandan un correo electrónico, un mail, algo de eso, diciéndote que están cambiando el sistema informático y que tenés que aportar todos tus datos. No es cierto, no es cierto. Ni Scotia Bank ni mi dinero se comunican con sus clientes a través de mail. Tienen cuenta oficial y a través de ella lo hacen. Esto lo que hacen es, como tienen un hashtag que es muy parecido a tanto de mi dinero como al de Scotia Bank, una ingresa pensando que es. No es cierto, gente. No entrar, no dar datos nunca por teléfono ni por mail a cuentas oficiales que tienen otra forma de comunicarse. Un Fiat Uno que había sido hurtado en el liberamento fue recuperado de Rivera por la gente de tránsito. Estaba abandonado en calle Díaz de Uchacur, allí en el entorno de la Tiliopaiba. Animales sueltos, nuevamente arriba de la mesa el tema. Barrio Recreo, Tres Cruces, Presidente Giró hasta el Parque de Gran Bretaña. Barrio Mandubí, denuncias en calle Cerralta. Avenida Italia, la altura de Santa Isabel y Santa Teresa. Altivo Esteves, Líbano, en las zonas del Caqueiro. El tema de los animales sueltos sigue estando encima de la mesa. En la jornada de hoy se cumple un año del fallecimiento de Washington Caballero. Caballero, fundador de TV10 Rivera, trabajó años en Radio Rivera, en Radio Internacional, con el que fuimos compañeros muchos años. Muy buen consejero, un referente para los periodistas de Rivera. 62 años en la comunicación. Lamentablemente por la pandemia se fue callado porque fue el año pasado, ya estábamos en pandemia y como a la mayoría de los que han fallecido en este tiempo no se le pudo hacer una despedida como correspondía. Estará ahora Washington con Victoriano Cabrera, con Carlos Armindo Cabrera, con Charles Montero, con tantos otros haciendo radio en otro plano. Vaya para él y su familia un enorme saludo. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana a la una de la tarde con la emisión habitual de nuestro periodístico Historias de Acá. En lo que respecta a noticias policiales, nos estaremos reencontrando el próximo lunes en la edición Mediodía de Telediario. Tengan todos el mejor de los fines de semana. Muy buenas noches.